Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de páginas web para fotógrafos. Muy bien, pues vamos allá. Una vez tenemos la idea de tener una página web, lo siguiente que se nos viene a la cabeza es dónde, cómo, cuánto me va a costar. ¿Puede ser gratis? Y bueno, sí, aunque técnicamente puede ser gratis, la verdad es que a poco que queramos hacer algo chulo, pues va a costar dinero. Así que asumiendo que algo de dinero nos va a costar, yo lo que voy a hacer es explicaros posibles opciones. Y estas opciones yo las dividiría en tres. Por un lado están los constructores de páginas, estilo Wix, Squarespace y cosas de ese estilo. Por otro lado estarían servicios más específicos como Arcadina, por ejemplo, que seguramente os suene porque en los últimos años se están haciendo bastantes campañas publicitarias. Y por último tendríamos la opción de WordPress. Si me lo permitir voy a dividir esta última opción en dos, WordPress en WordPress.com, que ahí no dejaría de ser un creador de páginas. WordPress.com es una empresa o WordPress en tu propio alojamiento. Porque si WordPress.com es una empresa, pues como puede ser Squarespace, pero que usa el WordPress como base de su negocio, WordPress también es la aplicación que nos permite en nuestro propio servidor que hayamos contratado montar una página web. Pero bueno, no os lío más y luego os explico este detalle. Así que os voy a hablar de la primera opción, los constructores de páginas, que sin duda son de lo más atrayente para la gente primeriza en esto de montarse una página web. Hay infinidad de opciones, pero para hacerlo simple os voy a enseñar un par de ellas. Una de las más conocidas es Squarespace. Aquí la tenemos y bueno, veis que su página web, pues así de primeras no da mucha información. Si nos vamos a productos, nos dice que tenemos creación de páginas web, plantillas web, portafolios, blogs, analytics, vendeproductos, un montón de cosas aquí arremezcladas. Pero yo os lo resumiría diciendo que al igual que otros constructores de webs, lo que nos ofrece es la posibilidad de hacer una página web con un constructor simple de arrastrar y soltar, que se basan en plantillas y que nos va a permitir obtener una página web bastante resultona. Además, como el mercado ha venido hacia aquí, pues eso, han ido incluyendo un montón de servicios adicionales. Fijaros que incluso tiene la posibilidad de ofrecer cursos y membresías, vender productos, vender servicios. Es atractivo, ¿verdad? Sin embargo, una cosa que no me gusta demasiado es que por aquí a primera vista no se ve ningún sitio donde hable de precios. Y tampoco tenemos ejemplos. Aunque aquí pone plantillas, si le damos, lo que hace es ofrecernos ir creando ya nuestra página. Es decir, un embudo de venta de campeonato. De esos que tan de moda están. Aunque aquí pone, solo estoy mirando. A ver si nos deja ver. Vale, aquí nos deja ver. Voy a pulsar fotografía. Y bueno, aquí tenéis ejemplos de páginas de fotografía. Son las típicas páginas bastante minimalistas con una galería y poco más. Que bueno, es lo esperable. Lo que sí sigo queriendo saber el precio. Yo ya lo he visto antes, ¿eh? Y ya sé dónde buscarlo. Pero es para que os fijéis la forma de hacer que tienen. Si queréis, antes de buscar el precio, pues podemos ver la vista previa de alguna de estas plantillas. Así que si le doy... Bueno, nos enseña esta, que es muy minimalista y la vamos a poder ver en tablet o cómo se vería en móvil. Los diseños, por supuesto, son responsive. Es decir, que se pueden adaptar a varios tipos de tamaño de pantalla. Y en ese sentido no debería haber ningún problema. Vuelvo al escritorio y bueno, por aquí tenemos un menú que desaparece al subir. Tenemos links a redes sociales. Lo típico tópico bastante minimalista, que es lo que se lleva hoy en día. Y que a mí no me disgustan las cosas minimalistas. Pero tampoco es nada especial. Sigo queriendo ver el precio. Así que me voy a atrás. Y si por aquí bajo de todo, de todo, de todo hasta abajo. Que no se acaba nunca porque no hay más que plantillas. Eso sí, tiene muchas plantillas. Pues por aquí podemos ver productos, plantillas web, páginas web, dominios. Sobre eso comentaré algo importante después. TOC, que no sé lo que es en este caso. Extensión, herramientas de marketing, bla, 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 bla. Precios. Le doy. Y aquí, como siempre en estos casos, nos aparecen varias opciones. La más barata son 11 euros al mes. Si pagas anualmente, porque si pagas mensualmente ya son 15, ojito. Y esto nos da un sitio web optimizado para dispositivos móviles, plantillas a escoger, entiendo. Dominio personalizado gratuito no, así que habría que pagarlo aparte. Y luego de escalón en escalón vamos subiendo. Aquí añade analítica web, posibilidad de comercio electrónico. Aquí más comercio electrónico con área de pago en tu dominio. Promociones de gran efecto. Y ya en el último escalón, pues, ta, 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 opciones de envío avanzado. Bueno, eso sería para un e-commerce que envíe producto. Descuentos avanzados. Venta de suscripciones. Bueno, un poquillo de todo. Aunque yo creo que hay alguna cosa que seguramente aún haya que pagar a mayores. Por ejemplo, lo del dominio, que ninguno lo incluye. Si vemos la información adicional, vale. Dice que incluye un año de dominio. Y que luego, pa, 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 los dominios, bla, 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 se renovarán con tarifa estándar. Que no sé cuánto será. ETC, ETC. Es decir, esto es lo que ofrecen este tipo de páginas para crear webs. Podemos ver otra de las más conocidas, como es Wix. Aquí tenemos su portada. Y, bueno, estos por lo menos tienen las tarifas bien a la vista. Aquí está. Empieza por 5,50 al mes. Supongo que será precio anual también. Y, nada, 10, 17, 29. Veis que el espacio es bastante pequeñito. Espacio de almacenamiento 500 megas. Eso puede ser un poco escaso. A ver, para imágenes reducidas y optimizadas da para bastante. Pero mucho no es. Y luego ya va subiendo a 3 gigas, 10 gigas, 35 gigas. Si queremos meter vídeo, estos se nos van un plis. No tanto el de 35, pero si los otros te regalan un cupón de anuncios. Pues entiendo que es para publicitarte. Site booster, que no sé qué será, pero también algo así. Vale, para que te liste en directorios, bla, bla, bla. No creo que valga para gran cosa. App visitor, logotipo, papapapapapa. Bueno, veis que se parece bastante. A ver si vemos algo más por aquí. Y creación, diseño web, plantillas, bla, 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 bla. Editor X. Este será el editor con el que trabajamos para hacer nuestra web. Y bueno, suelen ser bastante fáciles, bastante resultones. Y en definitiva nos va a permitir crear una web. Una web sin más, sin grandes alardes en general. Y con algunas limitaciones en cuanto a crecimiento. Porque si bien ahora estas plataformas se han puesto las pilas y han incluido más servicios. Para empezar, tema de comercio online. Lo cierto es que puede ser que en un momento dado se nos queden cortas. Depende de lo que queramos hacer. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de servicios? Que es fácil. Y que si necesitas añadir algo más. Y es de lo que ellos ofrecen en sus funcionalidades. También es fácil. ¿Son baratos? ¿Son caros? Bueno, no son inmensamente caros. Si lo que te ofrecen te llega. Pues no es un gasto. No es una animalada tremenda. Pero barato, barato. Tampoco es. Aquí veis que en este caso empieza en 17 euros al mes. Que tampoco es despreciable. Y ojo, esto es para páginas web. Pero si nos metemos en negocios e-commerce. Que según lo que se quiera hacer. Pues puede ser necesario, claro. En el caso de Wix ya la cosa empieza en 22 euros al mes. Vagos online seguros, bla, bla, bla. Cuentas de clientes, dominio personalizado, bla, 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 bla. Bueno, 20 gigas, ta, 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 ta. Ahora, si queremos vender algo, por ejemplo, como yo, en mi caso, con fotografiando faros.com, ya la cosa se empieza a complicar un poco más. Y a encarecer un poco más. Pero ojo, que yo ya os contaré un poco después de mi página, pero mi página también tiene gastos. Y bueno, hasta aquí hablaría de esta primera opción de creadores de páginas. La siguiente también se puede considerar un creador de páginas, aunque es algo más que un creador de páginas. Y además está claramente orientado a fotógrafos. Os estoy hablando de Arcadina, una empresa que se ha hecho bastante conocida en los últimos años porque tiene publicidad, pues, por todas partes. La verdad es que yo he curioseado un poco aquí. Me parece interesante y el hecho de que esté orientado a fotógrafos está bastante bien. Pero como no la he probado en profundidad, aunque me he hecho un usuario de prueba, etc. Pues tampoco puedo dar una opinión formadísima. La verdad es que me gustaría probarlo con calma, ¿eh? En fin, ¿qué ofrece Arcadina? Productos. Bueno, por supuesto tienen la posibilidad de crear una página web, pero tienen muchas más cosas interesantes para fotógrafos, fotógrafos profesionales en este caso. Galería de clientes, booking, es decir, reservas de servicios, tienda online para vender descargas, impresiones, servicios fotográficos, Arcadina Labs, que esto lo que te permite es que tengas a la venta impresiones en tu página web. Está muy bien. Y, por supuesto, blog y luego algunas integraciones como WhatsApp, Lightroom, Instagram, bla, bla, bla. Bla, 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 que puede ser interesante, ¿eh? Y vamos a ver precios, por supuesto. Y aquí lo divide en negocio, web y booking. Separa los servicios así. Vamos a ponerlo en web, que en principio es de lo que estamos hablando. Y, bueno, web profesional, 7,50 al mes pagado anualmente o 9 euros al mes si se paga mensualmente. Diseños web, 7, es decir, te da unas plantillas, digamos, a las que ceñirte. Número de fotografías ilimitado, dominio propio gratis con el plan anual, puedes conectar tu dominio, entiendo que se refiere si lo traes de fuera, blog profesional, bla, 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 número de post, creador de contenido. Bueno, ofrece todo lo necesario para una página web, 10 gigas de espacio, no es tan mal. Y las cuentas de correo, pues por aquí, vale, pone consultar el tema de las cuentas de correo. No es tan mal, desde luego, si es para crear una página web sencilla, con unas galerías y cuatro cositas, pues la verdad es que pinta bien y son 7,50 euros al mes. De partida me parecen más interesantes que los otros servicios. Y a mayores tiene la gran opción de que si eres fotógrafo profesional, pues vas a poder escalar hacia otros servicios. En fin, ya veis lo que comentábamos antes de venta de imágenes, sección de clientes, reservas... La verdad es que lo veo bastante, bastante bien. Me gustaría meter un poco mano en las tripas de esto, que por eso me registré, pero al final no pude, así que, no sé, igual a lo loco, les escribo y les pido si me dejan crear un usuario, yo que sé, de un mes o una cosa así, para verlo por dentro y comentaros qué tal. Me gustaría probarlo de verdad y hablaros sobre el servicio, porque a mí esto sí me resulta tentador. Bastante más tentador que el Wix de turno o el Squarespace, que por cierto, comenté ventajas y desventajas de ellos, pero me quedó otra cosa atrás sin decir, que conviene decir, que es que tengáis cuidado con ese tipo de servicios. No sé en concreto cómo gestiona el tema de los dominios Wix o Squarespace. Son empresas grandes, así que con un poco de suerte no son especialmente cochambrosos. Pero hace ya, no sé, muchos años, yo... Puede que haga más de 10 años. Estuve en un servicio de ese estilo, que sí, te permitían registrar un dominio, pero al final el dominio estaba registrado a través de ellos, estaba registrado por ellos. Y cuando me fui, no hubo forma humana de recuperarlo. Así que cuidadito, ¿eh? Y de todas, todas, aunque usaréis un servicio de esos, y en principio no haya problema con el tema del dominio, yo casi preferiría o casi os recomendaría que lo registrarais en un registrador de dominios normal y corriente, cualquiera, SiteGround, Hostinger, uno de estos, y luego lo redireccionarais allí. Así que bueno, ya hemos visto la opción de los creadores de webs más sencillotes, la opción de Arcadina, que es algo mucho más específico y centrado en fotógrafos, y que además tiene mejor pinta en cuanto a precios. Y ahora vamos a ver, como no, WordPress, que es la opción que a mí me enamora, pero que no es para todos los públicos. Como os decía, en cuanto a WordPress tenemos dos opciones, que sería venirnos a WordPress.com y registrarnos aquí, y montar nuestra web de WordPress aquí, que es a todos los efectos similar a lo que hacemos en el Squarespace de turno, pero con bastantes más posibilidades de futuro, o coger un alojamiento, un hosting de toda la vida, y ahí instalar, bueno, te lo instalan ellos, ya tienen hostings específicos de WordPress, que se instala solo WordPress en ellos, y ahí instalar nuestro WordPress y hacer nuestra página a nuestra manera y sin ataduras de ningún tipo, es decir, con el hosting, ¿vale? Pero es que eso no queda más remedio. La principal virtud de una página WordPress es que puedes, al menos potencialmente, llegar a hacer lo que te dé la gana. Prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana. Lo puedes volver súper complejo. Otra cosa es que sea fácil. Bueno, si nos vamos a ver planes y precios en WordPress.com, que ya os adelanto que yo no os recomiendo especialmente que montéis un WordPress en WordPress.com, porque al final tampoco es tan barato ni te da tanta libertad. Bueno, hay un plan gratuito, que eso sí que lo podéis probar para ver cómo es el WordPress por dentro, y luego esto va escalando. Cuatro euros al mes, dominio gratuito durante el primer año, bueno, no es especialmente caro, no pone mucha más información aquí, supongo que habrá... Ah, vale, 6 gigas, y supongo que habrá manera de ver más información. Seguramente aquí en Comparar los planes. Luego ya saltamos a 8, y ta, 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 ta... Más personalización, vídeos 4K con Videopress. Aquí ellos ya te están metiendo plugins que amplían la funcionalidad. Ah, los plugins son como programillas que amplían las funcionalidades de WordPress. Y ellos tienen los suyos propios, que te los van ya añadiendo en sus diferentes planes y van subiendo el precio. 13 gigas, y luego, bueno, ya nos metemos en el business, que tiene bastantes más cosas, tiene muchísimo espacio, 200 gigas, y ya son, pues eso, 25 euros al mes. La verdad es que no es muy descabellado el precio, el problema es que seguramente si quieres hacer algo sofisticado, pues tendrías ya que pagar por otros plugins externos, etcétera, etcétera. Luego por aquí hay ya un plan específico para WooCommerce. WooCommerce es la típica tienda online que la habréis visto mil veces con ligeras variaciones de diseño, pero que está por todas partes. La mayoría de las tiendas online, sin irnos al Amazon de turno, son WooCommerce. WooCommerce no deja de ser un plugin de WordPress, pero bueno, aquí veis ya que se encarece bastante, bastante. ¿Cuál es la ventaja de WordPress.com con respecto a los creadores de webs? Que tiene más potencial y se pueden llegar a hacer cosas mucho más sofisticadas y complejas. Pero vaya, que yo a priori, para montarme un WordPress, me iría a un alojamiento y me lo montaría yo mismo a mi manera. Así que si decidimos ir por la vía más complicada, pero con más potencial, lo que vamos a tener que hacer es contratar un alojamiento WordPress. Por ejemplo, aquí está Dina Hosting, que es una empresa gallega con la que yo llevo como 20 años o algo así. Aunque ahora la verdad es que los he abandonado un poco, pero bueno. y vamos a ver qué tipo de hosting tiene. Hosting, hosting WordPress, y aquí veis que tiene, bueno, un hosting WordPress más sencillote y otro más optimizado. Tienen una política de precios muy agresiva para el primer año, pero ojo que el segundo año sube bastante. No me gusta, como en tantos otros sitios, que los precios cuesta un poco verlos. Fijaros que aparentemente cuestan lo mismo, 2,25, pero este está rebajado a un 50 y este está rebajado a un 75. Es decir, este es más caro, lógicamente. Bueno, 100 GB de espacio, transferencia ilimitada, cuentas de correo y chat ilimitadas, autoinstalador, porque bueno, obviamente se te instala al solito. Hoy en día es así. Antes no era así. Más visitas, mejor rendimiento, bla, 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 lo típico tópico. A ver qué más nos pone. Bueno, aquí veis el precio real anual, que sería 125,40, que más, bueno, por aquí hay la posibilidad de meter algún añadido o de cambiar alguna cosilla, sin software preinstalado, WordPress optimizado, WordPress estándar, esto nos va a cambiar el precio y aquí ya de partida nos permite ampliar el espacio. En fin, un alojamiento de este tipo es lo que necesitaríamos de partida, pero hay cosas más baratas. Si nos vamos a Hostinger o Hostinger, o como se diga, veremos que es un poco más barato, aunque también los precios son un poco liosos. Hosting para WordPress, aquí es donde estoy yo ahora, ¿vale? Aquí es donde tengo alojadas mis páginas web, aunque la mayoría de los dominios que tengo yo ahora los sigo teniendo en Dynahosting. No hay ningún problema, entre empresas serias y de este tipo que se haya hecho bien un registro, pues se pueden transferir de un sitio a otro, se pueden apuntar al alojamiento de otra empresa, no hay ningún problema. Pues bien, a ver, WordPress sencillo, 1,49 euros al mes. El truco que es con pedidos de dos años. Después sería 2,99 euros al mes, pero si lo hacemos ahora mes a mes, entiendo, sería 7,99. A ver, la verdad es que si os vais a meter a registrar un alojamiento y tal, un dominio y un alojamiento, pues oye, se pueden coger un par de años y no es caro, salvo que realmente el dinero sea una cuestión que no nos deje. Así que vamos a ver qué más pone por aquí. Un sitio web, nada más, vale, típico en los alojamientos baratos, 50 gigas de espacio, está muy bien, 100 gigas de ancho de banda, está bien, el dominio te lo cobran aparte, 7,49, bueno, SSL, es importante por temas de seguridad y tal, copias de seguridad semanales y luego aquí las características de rendimiento del servidor. Aquí nos está dando una información muy detallada la verdad de lo que nos ofrece. Estas características para un servidor, para un alojamiento son normalitas, pero no tiene por qué rendir particularmente mal. Bla, 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 una cuenta de email, migración gratis por si ya tienes la web de WordPress en otro sitio, funciona bastante bien, yo he hecho alguna migración aquí, WordPress administrado, y bueno, os puedo decir que el panel de control es propietario de ellos porque existen, no me quiero meter en muchos jaleos técnicos, pero existen paneles como el cpanel que son muy típicos en los hostings, que digamos que es un estándar, no está mal, pero tampoco es una cosa increíble. El panel de Hostinger, el panel también de Dynahosting, son propios de ellos y están bastante bien. Y luego ya, si saltamos, pues bueno, aquí veis a 10.49 el mes, 2.59 si registras dos años, hasta 100 sitios web, 100 gigas de espacio, ancho de banda ilimitado, unos servidores más potentes, etcétera, etcétera. Bueno, veis que el hecho de montarse una web en WordPress, el gasto no es descabellado y es algo más barato o bastante más barato dependiendo cómo se registre por cuánto tiempo, etcétera, que cualquier servicio de estos de constructor de páginas. Con Arcadina ya la cosa no se diferencia tanto, pero una vez más, aquí la gran ventaja que tenemos es el potencial de hacer cosas más complejas y de hacer una web completamente a nuestra manera. Pero ojo, que tendría más gastos o podría tener más gastos. No necesariamente, si queremos algo sencillo, no va a haber que gastar en nada más. En el hosting con el WordPress y nada más. Por aquí hay otros planes, el plan empresarial, 100 sitios web, bueno, esto ya es mucho. Este es el plan que tengo yo, pero porque necesito bastante espacio, porque tengo otros varios proyectos entre manos, etcétera, etcétera. La verdad es que en cuanto precio y lo que ofrece, Hostinger está bastante bien. Podríamos ir a ver otro, pero creo que tampoco os va a aportar mucho. Siteground, por ejemplo, en el plan sencillo de WordPress, que debe ser más o menos equivalente a este, pues debe costar 12 euros y pico, pero el primer año tiene un descuento bestial. Una vez tengáis vuestro WordPress, lo que queda es llenarlo de contenido y también modificar el diseño a vuestro gusto. El inconveniente, os lo voy a decir ya, es que el WordPress es una cosa más árida y más compleja que un creador de webs. Cuando uno se mete dentro de la administración, pues si nunca ha andado trasteando con esto, puede resultarle un pelín confuso. Pero bueno, que si es simplemente para hacer un blog y poco más y unas galerías y unas cosas así, tampoco vais a tener problema. Ese es el único problema real que tiene, que puede ser un poco complicado y un poco árido. Y que si uno, por lo que sea, necesita hacer una web un poco más compleja o con algunos servicios un poco especiales, pues bueno, es muy posible que necesite recurrir a un estudio de diseño o si no a un estudio de diseño web, pues a un freelance. O bien, armarse de paciencia y ponerse a aprender y dedicarle un montón de tiempo a aprender cómo hacer las cosas. Que hoy en día no es que sea tremendamente difícil, ni mucho menos nada comparado con lo que era antiguamente, pero tampoco es del todo fácil. Además, a medida que empezamos a volver compleja nuestra página, cada vez hay más interacciones entre plugins, más y más cosas, la página se hace más pesada, más lenta, tenemos incompatibilidades, en fin, que puede ser una fuente de aventuras. Las ventajas, ya lo he dicho, pero lo voy a decir ejemplificando con mi propia página, ¿vale? Porque creo que se va a ver muy bien. Aquí tengo una página donde tengo contenidos organizados por categorías. Por ejemplo, aquí estáis viendo todos los contenidos, localizaciones, descargas y artículos, pero además lo puedo tener segmentado. Puedo irme a localizaciones, puedo venirme a descargas, etcétera, etcétera. Esto podría ser tan complejo como se quisiera. Y ya veis que se puede tener organizado pues todo junto o separado por categorías, se puede hacer lo que se quiera. Se puede recabar, digamos, la información que tenemos ahí dentro de muchas maneras. ¿Qué más? Podemos hacer, yo que sé, zonas de la web protegidas solo para usuarios, como en el caso de mi página. La gente que quiera ver el contenido tiene que estar registrada. Aquí es gratis, pero podría hacerse de pago el típico sitio de membresía. Podemos montar galerías, podemos montar una tienda, podemos montar una plataforma de cursos y aún más, podemos ligarlo todo porque, por ejemplo, aquí lo que te da acceso a los cursos es comprarlos. Se pueden comprar en la tienda online o se pueden comprar directamente en la plataforma de cursos, pero necesitas comprarlos. Una vez los tengas comprados, los puedes ver aquí, pero también te los puedes descargar viniendo, pues aquí, a tus compras, descarga tus cursos. Entonces vais viendo que esto es un engranaje muy complejo. En este caso no sale nada porque yo no me he autocomprado a ningún curso. Como digo, sumamente complejo. Zonas de la página solo para usuarios. Zonas de la página como este menú secundario que solo aparece cuando el usuario está logueado. Plataforma de cursos, tienda online, ambas cosas ligadas, un sistema de boletín de noticias que normalmente la gente lo hace fuera con aplicaciones externas, pero que yo lo tengo dentro de Wordpress. Básicamente para no andar sacando los datos de la gente de mi servidor. Y mil y una cosas más. Por ejemplo, yo aquí en formación, en el servicio one to one, pues he creado un formulario para que la gente me pueda mandar una solicitud de información. Si le doy aquí, lo veremos. Y vais a ver que en este caso es un formulario más o menos corriente y molestado. Vuestra información, sobre qué tema os interesa el one to one, etcétera, etcétera. Pero es que podemos hacer cosas mucho más complejas. Yo, por ejemplo, para pagar este servicio y hacerlo a través de una pasarela segura, por supuesto, he creado un formulario de pago. Así que me contratas el servicio y me lo quieres pagar. Pues ya lo haces por aquí, online. Mete los datos en este formulario, seleccionas el tiempo que quieras, etcétera, etcétera, y haces el pago de forma segura. A mayores, tengo más cosas. Tengo otro formulario que es para enviarme archivos, archivos que tú me envías y automáticamente se meten en mi Dropbox. Por ejemplo, fotos para utilizar en el one to one. Y ya os imaginaréis que toda esta riqueza de cosas, toda esta complejidad de cosas, hacerlo en un creador de webs seguramente no va a ser posible. Aunque, como os dije, hoy en día han ido integrando cosillas precisamente para poder competir con esto y competir con esto por facilidad. Para mí, en el fondo, la conclusión es muy fácil. Si necesitas algo que sea muy, muy simple, que no te quieres romper la cabeza, que lo quieres hacer tú solo y que no te atreves mucho con estos temas, vete a un creador web. Pero sé muy consciente de las limitaciones y los problemas que puedes tener. Si quieres algo un poquito más serio, te puedes valorar cosas como Arcadina. Aunque, como aún no lo he probado por dentro, no sé cómo de fácil y qué nivel de personalización puedes llegar a tener. Y por último, si eres un poquillo más echado para adelante, si eres un poquillo manitas o si estás dispuesto a contratar a alguien para que te lo haga, yo me metería en WordPress. Sin dudarlo, porque si la página web es sencillota, obviamente la vas a poder hacer. Y si con el tiempo quieres hacerle algo un poco más complejo, lo vas a poder hacer. Tienes mucha más libertad de lo único de lo que dependes es de un alojamiento que además te puedes cambiar. Y una página de WordPress, a ver, si es muy, muy compleja, igual puedes tener más problemas. Pero en principio, una página de WordPress la puedes migrar a otro servidor. Tu dominio es tuyo. Todos son ventajas. Ya os digo, la única desventaja es que puede ser un pelín más complejo. Así que nada, creo que ya me he soltado un buen rollo. Igual estáis durmiendo. Así que lo voy a dejar aquí. Si tenéis dudas, si tenéis consultas, lo que sea, puedes contactarme. Como siempre, daros las gracias por estar ahí y me despido. Hasta el próximo vídeo.